Un palomo y no sabe nada, no se imagina nada, vamos a seguir allá A tu novio te levanta, dile que soy el que manda El que te da como un manda, por palombo te levanta Por palombo te levanta, dile que soy el que manda El que te da como un manda, por palombo te levanta Por palombo te levanta, por palombo te levanta Que tengo el bando, hace rato que te estoy ubicando Hago el viento, cantando y gozando Tu regola para, si te quito la Ya que te da como un manda, por palombo te levanta El que te da como un manda ¡Gracias! 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 Y recibir el apoyo de ustedes, ustedes no saben lo que significa para ti. Porque cuando uno incursiona en este medio, es difícil. No todo lo que se ve es tan fácil. Pero gracias a Dios que se colaboran de ustedes. De mi madre y de mi padre que se han bajado duro conmigo para que esto sea el atlote. A mi familia, a mi manager, a mis bailarines que están aquí. ¡Mil gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!